¿Cuál es su parecer? ¿Qué es lo que a usted le parece importante de esta etapa de la relación Argentina-Brasil en cuanto a los gobiernos y luego en cuanto a los procesos económicos? Bueno, en cuanto a los gobiernos es evidente que hoy día vivimos un momento de, no diría culminación porque creo que podemos ir más allá, pero un momento de gran importancia de la relación de Argentina y Brasil que ganó una dimensión y un ritmo mucho más acelerado a partir del inicio de las presidencias Néstor Kirchner y Lula da Silva y que tuvo continuidad con las presidentas Cristina y Dilma. Entonces hay una relación política fuerte, hay un mecanismo que vino estableciendo de consulta, de cooperación que vino estableciendo no solo en torno a cuestiones de naturaleza bilateral, sino que también en torno a cuestiones de naturaleza multilateral. Brasil y Argentina han desarrollado posiciones comunes en el G20, fortalecieron hoy día mismo la idea que esta cooperación en el ámbito internacional debe ganar más peso, más relevancia. Y en lo que se refiere a la dimensión económica que usted me consultaba, yo creo que hay una cosa evidente. Muchas veces los medios, los sectores de los medios tratan de enfatizar una discrepancia aquí, una discrepancia allá de sectores, que por supuesto son discrepancias que tenemos que zanjarlas, resolverlas, pero lo que cuenta efectivamente es que nosotros tenemos hoy día un flujo comercial que va más allá de los 30 mil millones de dólares para Brasil, Argentina es su segundo socio después de China. Y lo que es más importante, no solamente hay un flujo comercial muy fuerte, sino que hay una calidad del comercio muy grande, porque 90% más o menos del comercio, de las exportaciones de Argentina para Brasil y de Brasil para Argentina son de productos industrializados. Y bueno, y lo otro que podríamos decir, inversiones. Hay una fuerte presencia de inversiones y creo que todo eso estableció un escenario favorable para que nosotros planteáramos, digamos, un acercamiento más fuerte entre los dos países y una cooperación incluso en el sector industrial. Las dos presidentas hoy día determinaron el inicio de estudios para una articulación más intensa de los sectores de la industria naval, puesto que Brasil va a tener una demanda de productos en esa área muy fuerte. Petrobras está lanzando un plan de inversiones en los próximos cinco años superior a 240 mil millones de dólares. Y es evidente que el sector industrial naval brasileño, aunque se haya desarrollado mucho en los últimos cinco o seis años, no tiene condiciones de dar abasto a todo eso. Entonces nosotros queremos la cooperación de otros países y en particular la cooperación de Argentina como productora, sea de buques, sea de partes de buques, de sondas petroleras, etc. Por último, la tercera dimensión sobre la que queríamos preguntarle es la dimensión social, la dimensión de los pueblos. ¿En qué etapa estamos de esa integración en el nivel de los pueblos? Bueno, en el nivel de los pueblos hay toda una discusión de complementación de políticas sociales, pero yo creo que una de las cosas que estuvo muy presente en los proyectos de cooperación económica es que son proyectos que tenderán necesariamente a crear más empleos y empleos de calidad. Y bueno, nosotros estamos permanentemente discutiendo mecanismos de políticas sociales que fueron exitosos allá, que fueron exitosos acá, para ver cómo eso avanza. Pero yo diría concretamente lo siguiente, la nueva orientación de política económica de los dos países que privilegió la expansión, la inclusión social, permitió a la vez la expansión del mercado, que ya no es más un mercado interno de Brasil y Argentina, sino que es un mercado que está asumiendo cada vez más una dimensión regional, un gran mercado de bienes de consumo regional. Y eso sin duda alguna es la condición de posibilidad de creación de un círculo virtuoso de la economía. Todos saben que durante la crisis del 2008, nuestros países fueron capaces de resistir mucho mejor que otros países que hasta hoy día no consiguieron recuperarse. La razón fue muy sencilla, nosotros teníamos una expansión muy grande del mercado interno que nos permitió rápidamente recuperar el tiempo perdido. La inclusión social para ustedes y para nosotros no es solamente un problema ético y moral, es también un problema económico y social y con evidentes consecuencias de naturaleza política.